...del cuerpo respecto al simbólico y del juego de los agujeros del cuerpo, huecos de entrada y salida de la pulsión. Antes hablábamos de las palabras y las cosas, en este último Lacan hablamos de los cuerpos y las palabras. Una pequeña introducción. Tanto Freud como Lacan dieron un lugar muy especial a la poesía, ¿no? De esa manera de decir, más allá de lo que se quiere decir. Freud en el sueño hablaba, por ejemplo, de que el poeta hace el mismo trabajo que el interpretador. Y finalmente, a través de rebuscados tropos, finalmente se llega al ombligo a un vacío originario al que no se puede llegar. Así mismo Lacan, por un lado, que se autodenomina el gongra del psicoanálisis, definiéndose un estilo muy rebuscado, una ética, diría yo, más que una estética, una ética al buen decir, y por otra parte, su obra llena referencia a poetas. Sin olvidar que el primero, lo primero que él escribe, perdón, que publica una poesía que es escrita por él mismo, ¿no? Por cierto, una de las únicas. Bueno, entonces tenemos en ambos el problema del límite del litoral del lenguaje, ese fondo de lo simbólico que llegando al borde queda desarmado. Ni metáforas ni metonimia. Solo resonancias, rastros borrados, latidos y suspiros. Voy a ponerle algunas palabras en guaraní y les voy a traducir para que vean, ¿no? Por ejemplo, como Pirimba, se dice, ese instante en que la palabra toca al cuerpo y lo estremece, porque nadie se resiste ante ni e por a, que son las palabras bellas. Cuando aparece, uno siente el roce de la poesía, ese temblor inconfundible. Para Borges, la poesía debe tocar el cuerpo. Así como un chiste hace reír espontáneamente sin que uno se le proponga, la poesía hace decir en voz alta y produce afectación. Voy a saltar algunas cosas para que me dé el tiempo. Acá me acordaron, por ejemplo, de lo que decía Lacan respecto a Rimbaud. Decía, los poetas no saben lo que dicen, propone Lacan respecto a Rimbaud, pero lo dicen antes. En la década de los 70, me salto la década de los 50, tengo que abordar un poco para que me dé el tiempo, pero para centrarme en lo que quiero decir. En la década de los 70, Lacan se siente particularmente interesado en la antigua poesía china y pasa largas tertulias con François Chen trabajando y produciendo y traduciendo poesía taoísta. La poesía taoísta tiene la particularidad de ausentar el sentido. Es un modo de poetizar que incluye la instancia de lo ininteligible. El tratamiento que realiza el poeta chino con las palabras crea lo que antes no estaba, un vacío. Se trata de un decir que tiene efecto de agujero. Retomaremos esto del agujerear con una indicación que da Lacan al final sobre la interpretación psicoanalítica. El taoísta está dotado de un doble sentido, la vía y la voz. El legado de Lao Tse, el ideólogo de todo esto, fue oral, lo que significa un orden en la vida al mismo tiempo que un orden de la palabra. Y la palabra tao, fíjense qué interesante, quiere decir vía, quiere decir camino y también quiere decir habla. Y aquí con esto yo entro en lo que les quiero presentar, que es el camino guaraní, el camino del guaraní. De lejos venimos, hacia más lejos caminamos. En América, el único país que conserva su lengua originaria es el Paraguay. Según Miguel Ángel Verón, aquí hay muchos datos que nosotros trabajamos en un grupo lateral de opacidades, en la revista 5 de opacidades y en la última revista lateral están muchos más datos. Acá voy a abreviar mucho. Miguel Ángel Verón dice que América es el único continente que funciona sin sus lenguas propias. Se trata sin duda de uno de los efectos más devastadores de la conquista después del exterminio. Durante mucho tiempo el guaraní, la lengua mayoritaria que identifica al Paraguay, hablaba por el 86% de su población, fue discriminada y privada de ser lengua normal y de trabajo en el Estado paraguayo. A partir del 67 se reconoce el guaraní como idioma legítima del país y después de la caída de Stroessner, el guaraní puede ser declarado idioma oficial del Paraguay. En 2008 se volvió decreto y en 2010 se creó una secretaría de políticas lingüísticas. Uriquemos al guaraní. Cuando los portugueses llegaron a finales del siglo XV, época de las conquistas, llamaron Brasil a las nuevas tierras por esa madera BPA de colores de brasa que encontraron en abundancia. Los españoles poco después, bajando hacia el sur, llegaron hacia un enorme caudal de agua dulce que llamaron Río de la Plata, creyendo que les conduciría al preciado metal. Los dos grupos de colonizadores escucharon a los habitantes del lugar a dar una lengua cuyo eco le seguiría por toda la costa atlántica, tanto hacia el norte como hacia el sur. En 1528 la lengua recibió el nombre de guaraní. Así dijeron, así dieron a conocer las personas que le hablaban, guaraní primero y luego transformaron guaraní, cuya traducción más cercana sería los de la patria, los de la parcialidad, los del pueblo. Guará y por antonomasia, ni. Lugar de donde uno es, los de mi casa, los mis paisanos. Los guaraní han tenido guerras y ocupaciones, pero, y defensa, y a veces cruentas, eran personajes impresionantes, eran por ejemplo antropófagos, entre otras cosas, pero no son una raza, y esto quiero señalar que es interesante, y el mezquizaje étnico-cultural nunca fue rechazado por ellos. En miles de años no hubo grandes cambios en su uso de costumbres, según coinciden muchos antropólogos. Y eso que lo hacen nómadas era de origen espiritual, era la búsqueda de la tierra sin mal, que se llama Ubu Maraneú, tierra buena para el tecoporá, tecoporá es el buen vivir, y para la vida espiritual y religiosa, núcleos de identidad. En los orígenes se mudaban constantemente, buscando tierras fértiles, respetando los tiempos y los ecosistemas. Más tarde sintieron el sedentarismo al que fueron sometidos por los jesuitas, como una verdadera esclavitud, y esta búsqueda de tierra sin mal se convirtió realmente en un ideal, es decir, desesperado, ni recuperar su tecó sin misioneros ni colonizadores. Sueli Rolnick, en su libro Esferas de Insurrección, comenta que eligió la expresión en guaraní, que quiere decir en nido de palabras alma, salió de la garganta para decir de manera precisa y poética esta relación con el cuerpo y el habla, cada vez que sofoca en el nudo en la garganta, también subleva y permite germinar dichos liberadores. El guaraní agrafo en sus orígenes, a través de elaboraciones de una gramática y divulgación de escrito en el siglo XVII y XVIII, pasaron a poder ser usadas como lengua general de los jesuitas. Y así, no solo hubo textos guaraníes puestos en escrito, sino textos escritos por los propios guaraníes. Están las fotos, no puedo proyectarles ahora porque no. Y esto fue parte fundamental de la estrategia de dominación de los guaraníes. El país me guía un antropólogo español que vivió toda su vida en Paraguay, murió hace poco, decía que al apropiarse de su lengua, los deslenguaron, en parte los dominaron, aun cuando hoy digamos que el guaraní como idioma ganó la batalla. El guaraní, dice galeano, redujo al castellano. De hecho, se cuenta que uno de los límites que tenían los jesuitas era la reverencia que tenían los originarios por su propia lengua y su palabra. Y esto de ágrafo es muy relativo, porque tenían un sistema preciso de lectura del sistema estelar de movimiento de las estrellas, de las estaciones, los hosticios, de los embríos y vedas, y se escribían en los cuerpos, y tenían signos y pictogramas en sus vasijas de barro, en sus vasijas funerarias. Estrellas, obviamente, no disponían del alfabeto occidental, lo leían en las aguas de los ríos y en las orillas, las pisadas de los animales y los diversos ruidos de la selva. Le adelanto una parte de lo que voy a trabajar después, porque creo que viene al caso, para hacer ya el primer link entre el estilo guaraní y el estilo oriental, chino y japonés, con una cita de Jane. Dice lo siguiente, Signos grabados en conchas de caray y huesos de búfalo, signos que ostentan las vasijas sagradas y los utensilios de bronce, adivinatorios o utilitarios, se presentan ante todo como trazos, emblemas, actitudes fijas, ritmos visualizados, porque es independiente del sonido invariable, porque forman unidad en sí. Cada signo preserva la aventura de seguir siendo soberano y con ello la de perdurar. Así, desde los orígenes, y habla de 3.000 años antes de Cristo, la escritura se niega a ser un mero soporte del idioma hablado. Así, el pasaje del guaraní a la escritura, a la recolección de los mitos, a las poesías, son bastante cuestionados por antropólogos, que critican que la traducción, digamos, traducción a veces intraducibles, sean hechos simplemente para poder apropiarse de estos mitos. Estos mitos solo se dan, estas cuestiones solo pasan en comunidades de comunicación, en historias que tienen un principio. En guaraní se dice, Eras en un principio. Y eran contadas a viva voz. Hay un texto que les quiero comentar, que se llama Aigura Puta, que es el fundamento de la palabra, escrito por León Kadoban en 1559, donde recopila, recopila, perdón, el corpus más importante de los guaraní, además de los mitos y costumbres y los ritos, recopila los cantos sagrados del Aigura Puta, y comenta que Aigur quiere decir tanto lenguaje, palabra como alma, porción divina del ser humano. Los ritos guaraníes son de danza, que es rezo, y de rezo, que es danza. Ceremonia que incluye en su propio lenguaje corporal y de movimientos rítmicos, según su propia coreografía, no sujetas a reglas, siempre diferentes. La danza permite la exaltación del cuerpo y expresión del bienestar emocional y de libertad. Es el cuerpo danzante que trenza con sus pasos y funda con sus gestos. El texto cantado del rezo alcanza notable calidad poética, como el famoso Borayhú Pupú, el canto largo de los Pai, o las inspiradas oraciones y arengas de los Mbú, en el Opú, la casa ceremonial. La danza es caminar, y el canto suele decir por dónde y por qué. Encontré una cita de Borja interesante que Borja explica que la poesía siempre desde el comienzo tuvo raíces orales. El canto se dice Carmen en latín y significa música, poema, composición, fortilegios, fórmulas de predicción de música, seducción de la voz, y tiene mucho poder de fascinación. Están los cantos líricos que voy a saltar, que se llaman los Potutú y los Huahú. Si hay tiempo, leo después. Son como los cantos breves, básicamente son líricos y endechas, canciones críticas y de lamento, que se cantan en comunidades cerradas, entre los guaraníes, y son luctuosos y a veces poéticos comunitarios. Voy a detenerme ahora en un fragmento del libro Aura Latente de Tizio Escobar, porque yo creo que esto es, con esto voy a llegar al caracú, caracú quiere decir médula guaraní, al centro de lo que quiero mostrar desde el camino guaraní. Hay pueblos indígenas en Paraguay, ubicados al margen del pensamiento occidental. Voy a tomar dos de ellas, la guaraní y la ishir. Están provistas de cierta autonomía cultural en relación a la sociedad nacional, y están fuertemente condicionadas por concepciones del mundo, sensibilidad y tradiciones propias. Pueblos muy saqueados por modelos de cultura hegemónicas que viven siempre en el límite de la subveniencia ética, pero que siguen iluminando sus mundos con intensidad gracias a la conservación reiterada de sus lenguajes, sus cantos y ritos. Las notas que compartiré a continuación tienen que ver con las informaciones recogidas durante muchos años por Tizio Escobar, que están plasmados en muchos libros. Algunos de la belleza de los otros, La maldición de Nemur, por nombrar algunos. Las culturas indígenas se analizan, hago comillas, las culturas indígenas que se analizan, carecen del lastre metafísico que compromete el curso del pensamiento occidental. No es tan organizada a partir de las ideas de sustancia y fundamento, ni se desarrolla mediante dicotomías binarias que enfrentan el cuerpo y el espíritu, lo sensible, lo inteligible, la materia y la forma, el significado y el significado, ERE, EREA, EREA quiere decir etcétera. Es más, el alejamiento de estas fórmulas, digamos, enriquecen en forma notable los movimientos y las formas. Las paradojas, si existieran, no estorbarían en nada el camino orientado por una lógica, por la lógica del mito, que saca por el contrario ventaja de las contradicciones. No tiene la tragedia occidental, el litigio entre el signo y la cosa. En el círculo ritual, al círculo, por ejemplo, un oficiante no representa un animal o un dios, o ambos al mismo tiempo. Él es el animal o un dios. Por medio de un principio de círculo que se llama sed, ellos se convierten en otros. Por ejemplo, mediante el sueño, que a veces es inducido por alucinógenos, acceden a la metamorfosis y llegan a convertirse en jaguares o en pájaros. Rompen la línea de la representación salen de sí mismos para asumir o usurpar fuerzas extrañas, ya sea de aliados o contrarios. Con sus gritos, cantos y ruidos atraviesan la palabra hasta llegar muchas veces a límites sorprendentes. Mezcla de sonidos animales y ruidos propios de la seda, lo que le decía antes. Las imágenes, el atuendo ritual, las pinturas corporales, lo divinizan en el círculo de la representación. Allí lo metamorfosean y lo dotan de poderes distintos según la situación. Cada ritual es toda una cosmogonía diferente. Notemos aquí el tratamiento diferente dado a la metáfora. En este caso podemos decir la no existencia de la metáfora, más bien la literalidad de la cuestión. Veremos esto con la poesía china y la escritura de Kafka. No es casual que Walter Benjamin haya partido las imágenes de culto de las sociedades primitivas, entre comillas, para definir la distancia aurática. El culto, el ritual, hacen fulgurar la apariencia de determinación de los objetos. Estos se apartan e interfieren en el régimen de la representación y dejan de ser elementos simbólicos para devenir piezas, objetos que dan pistas o iluminan fugazmente los contornos de ausencia irremediables. El esplendor guaraní. Tres palabras. Tanga, que significa imagen. Porá, que significa bello, bueno, bien. Y potú, que significa flor. Tanto la imagen, tanga, como lo bello, porá, se expresan mediante la palabra flor, potú. Nombre que aparece obsesivamente para designar tanto la belleza de los adornos plumarios como el lenguaje. El poder de esta belleza manifestada en la imagen y en la palabra tanto danza promueve el acceso a la plenitud a Guille en la misma tierra. Por otra parte, los guaraní identifican la palabra con el alma, lo que le decía antes. Náñe, e, ay, ru, significa palabra alma. Por lo tanto, la historia del alma guaraní es la historia de su palabra, la serie de palabras que forman el himno de su vida. El concepto guaraní de palabra identificado con el hecho de brotar, traducido por Cadogan como abrirse en flor, permita un movimiento de apertura hacia su posible cumplimiento. una culminación contingente, una finalidad que no se encuentra garantizada, sino que requiere un trabajo duro que justifique y dé sentido al esfuerzo en pos de la plenitud. Esto me pareció también muy interesante. Esto está registrado en un poema himno a guaraní, en el que Niamandú, Niamandú es como el dios creador, el primer padre, el padre primigenio, crea a las otras divinidades. Mediante el poder de la imagen, de su sabiduría, queda expresado en el poema en virtud de su saber que se abre en flor. Niamandú había generado sucesivamente el fundamento de la palabra, el amor a los demás y el canto esforzado, el canto oración. En la culminación de este canto, la palabra de viene ñeporá y llena de poesía se ubica en el umbral de la sabiduría y se vuelve en los cantos casi ininteligible hasta devenir palabras carentes de toda significación, solo guiadas por la intensidad incomprensible del sentido. Estas intensidades que producen más intensidad como la idea de Lesno. Elén Clastres, los Clastres estuvieron trabajando mucho en Asunción. Elén trabajó mucho en la tierra del sin mal. Elén preguntándose por qué se llamaban porá bellas y no verdaderas o sagradas, se responde que justamente porque no pueden descansar en verdades últimas y definitivas, suponen un pensamiento que remite aún más allá de sí mismo a un punto límite que lo hace a la vez posible e imposible. No sé cómo estamos de tiempo, Estela. Bien, bien. 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 10 minutos, calculad. Es muy interesante que para un guaraní solo se logra la renovación de un modelo imposible perdido a través de un acto creativo. Esto también me llamó mucho la atención porque no es que automáticamente ellos llegan a determinados estados, sino que es un trabajo arduo, a veces totalmente contingente y a la vez implica incubar una distancia, un margen de creación como principio de diferencia que resuelven de alguna manera en forma singular lo que es imposibilidad. Toda esta forma nos muestra que existe un más allá de la metáfora de la cultura guaraní. Ahí conviene pensar la metáfora no como pura retórica simbólica, sino como imagen, palabra visual capaz de introducir un cortocircuito en el orden simbólico y apuntar al sentido dispuesta a articular términos contradictorios que no podrían ser conciliados según la tópica lógica del signo. Por eso Chamorro, Chamorro es una mujer experta en lengua guaraní, escribió un libro de teología guaraní que es de una profundidad increíble. Chamorro dice que para el pensamiento guaraní la metáfora no es una forma de decir que disfraza el sentido de las cosas. Es la única forma de decir en verdad lo que las cosas son. Así, abrirse un flor usado por Cadogan no es una comparación sustitutiva, sino más bien la identificación de la metáfora pero fuera del orden significante. Las palabras se abren en cuanto a flores, no como si fueran flores, no en términos retóricos, sino reales e imaginarios. La imagen hace que las cosas sean y no sean al mismo tiempo. Permiten asumir esa paradoja ontológica intercalando palabras y flores y los intersticios del lenguaje. Por eso son poderosas. Pueden activar fuerzas en uno y otro lado que sepa el verbo copulativo. Esto me recordó mucho a los estoicos, ¿no? Bien, el segundo punto es ya entrar directamente en Lacan y la poesía oriental, China y Japón. En este punto quiero presentar y mostrar el gran parentesco, digamos, entre los poetas orientales y los desiris guaraní. Guillermo Isaguirre, su libro Efectos en la orilla, hace una conexión que me interesó muchísimo, una relación lúcida y sumamente productiva, poniendo junto, al lado, o a la lingüística guaraní con el modo de hacer poesía de los antiguos chinos. Estos dos sistemas orientales en los que encuentro tanta resonancia. Ya decía Enrique Dussel que hay influencia orientalista en nuestros grupos originarios. Esas culturas tienen rasgos comunes. Señalan además, es también apoyado por varios antropólogos, que se supone que nuestros antiguos originarios vinieron del lado del Pacífico, vinieron del oriente, y la fisonomía malaya de nuestros grupos indígenas es muy llamativa, ¿no? Y la espiritualidad y la mirada que tienen al mundo. La cultura de los guaraní queda situado entre el río veteado, esto es una cita de Izaguirre, la cultura de los guaraní queda situado entre el río veteado, el río de los pájaros y el río que parece mar, creando un espacio que se anuda con las letras que se pintan en la orilla. Se pintan en un modo de decir, a partir de la lectura de un texto utilizado por Jacques Lacan, la escritura poética china de François Chen. Izaguirre hace luego en su libro un minucioso análisis del texto de Lacan, Lituraterra. Yo me voy a detener en un punto de ese texto para subrayar a lo que creo que es fundamental y es un poco participar también ahí de la caída de la metáfora. Para Lituraterrizar, dice Lacan, yo mismo hago observar que no he hecho en la erosión que lo figura, que le da imagen, ninguna metáfora. Lo destacable es que no se trata de metáfora, ya que la escritura de esa erosión, el abarrantamiento, es la propia escritura. La escritura es la erosión misma. Por el mismo efecto, continúa Lacan, la escritura es el real abarrantamiento, erosión en el significado. Luego que evoca el goce rompiendo el significante de su lugar de San Blanc. Es decir, la caída del significante de San Blanc está muy presente en este texto y es uno de los textos donde, bueno, sabemos, Lacan trabaja más la cuestión de la letra, donde hace una referencia explícita a la caligrafía china y japonesa, ya con anterioridad en varios subescritos y seminarios hace alusión a la luz, al oriente. Voy a tomar algo porque se me está acercando la garganta. El añara aquí. Se podría decir que en los últimos años de su enseñanza prevaleció esta orientación orientalista. Es preciso, dice Lacan, que tomemos a la escritura china, que tomemos en la escritura china la noción de lo que es la poesía. La hazaña al poeta, como lo nombra Lacan, no es solo producir el equívoco con el sentido, sino eliminar un sentido y reemplazar ese sentido ausente por un vacío, apuntando al efecto del agujero de la fórmula de ese atachado. Se introduce la discontinuidad, un corte que opera como desconexión. Se trata de agregar vacío. La letra tendrá relación con ese primer trazo que hará surco, vacío que aloje al roce. Un detalle más a la poesía china y su relación con el guaraní. Lacan nota que en la poesía china hay cierta modulación del lenguaje que lo vuelve canto. El poeta chino François Cheng describe ese contrapunto tónico que desliza la tonalidad en la modulación. Algo canturrea. El Shishink canon de los poemas chinos es una recopilación de cantos compuestos en el primer milenio antes de Cristo que inaugura la literatura china en un canto. La historia de ese canto marcó profundamente la escritura poética china generando un lenguaje de originalidad muy desconocido por el occidente. Recuerden lo que decíamos del canto danza susurro de los guaraní. Así los poetas chinos y yo agrego los guaraníes canturrean aludiendo a la musicalidad de su lenguaje poesía es escribir y pintar poemas. El fuerte carácter visual de la escritura poética china la transforma casi en pintura cantada así como las pinturas corporales de los Isshir por ejemplo son poemas visuales. Haciendo un paréntesis voy a recordar brevemente algunos datos por si no se acuerdan de la relación de Lacan con el semiólogo y poeta François Chen voy a abreviar porque su currículo es bastante largo Lacan lo presentó de esta manera en forma irónica dicen François Chen que en verdad se llama Chen Tai Chen se ha puesto François con el objeto de reabsorber en nuestra cultura aunque esto no le ha impedido mantenerse muy firme en lo que hace un trabajo de gran utilidad para los que aquí consideran sus análisis eran habituales las caminatas y conversaciones entre Lacan y Chen quien no casualmente dedica su libro vacía y plenitud al maestro Jacques Lacan cortesía que el psicoanalista francés solía devolver en el mismo tono leyendo poemas chinos de la antigüedad o analizando pinturas donde las áreas en blanco eran muy evidentes los dos pensadores concibieron la noción de vacío no como algo vago e inexistente sino como un elemento dinámico y activo cuenta Chen que una de las cuestiones a las que trabajaron era de qué modo puede articularse lo que tiene nombre con lo innombrable ellos hacían traducciones juntos también se toparon muchas veces con la imposible traducción ¿qué es lo que hace intraducible? por ejemplo se preguntaban y decía Chang aquello que la letra no logró transcribir pero sobre todo aquello que la letra la añadió a la lengua la escritura poética china François Chen que se publicó a finales de los 70 fue escrito una vez que concluyó sus encuentros con Lacan en su último encuentro al despedirse Lacan le hará el regalo de unas bellas palabras luego de salto esta parte de agradecer todo lo que fue Chen en su vida dice en el seminario Insou el 76-77 le dice a sus alumnos yo quisiera llamar la atención sobre algo el psicoanalista depende de la lectura que hace de lo que dice el paciente y lo que escucha no puede ser tomado al pie de la letra la verdad despierta o adormece me gustaría que antes de responder leyeran a François Chen ya que con la ayuda de lo que se llama escritura poética ustedes pueden tener la dimensión de lo que podría ser la interpretación analítica Lacan escribió al autor he tenido en cuenta su libro en mi último seminario diciendo que la interpretación debe ser poética ahora ya concluir con lo de Kafka no sé si me da me da el tiempo sí 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 Mario como de conclusión voy a hacer un resumen de la literatura menor que escribieron de Lehi Guattari sobre la escritura específica concretamente la escritura menor pero tomaron la de Kafka y tomo esta pequeña frase de Litura Terra que dice que la literatura vire quizás a Litura Terra casi como un exhorto que vire a literatura hacia la Litura Terra el discurso el sujeto enunciado en una sesión analítica en un discurso literario tienen en común dice Lacan en el seminario 76-77 en el sur la asociación de ideas el palabrerío de manera que se puede entre tocar entre leer ese asunto común que leemos con las orejas o escuchamos con los ojos cuando alguien expresa algo subrayo el entre ese in between tan usado por Deleuze que remite a devenir a encontrar una zona de vecindad indecernible o de diferenciación tal que entre los sexos entre los géneros entre los reinos algo pasa y ese algo esa casi nada tiene que ver con ese asunto común que es la langue el entre también habla de la tensión del estiramiento entre los sexos entre las clases entre los países el entre es litoral hecho de literal ese algo oscuro y marginal que nos caracteriza a los humanos a los palestrés hay escritores poetas que saben qué hacer con ese algo Deleuze se refiere a la literatura menor de la siguiente manera una literatura menor no es un idioma menor sino la literatura que hace una minoría dentro de una lengua mayor y ahí habla de los enclaves y de los centros vacíos tres características de la literatura menor primero ese idioma que se ve afectado por un fuerte coeficiente de desterritorialización Kafka describe el callejón sin salida esto creo que fue Raúl que Kafka describe el callejón sin salida de los judíos que se ven impedidos a escribir en alemán su literatura se vuelve imposible lo que a su vez paraliza la lucha por una conciencia nacional esa lucha que solo puede darse a través de la literatura dos la literatura menor siempre es política la politización pasa por el esfuerzo de romper con la formalidad de la lengua oculta y clásica de la novela mayor tres se da con un dispositivo colectivo de denunciación que permite salirse el vocabulario rígido y culto haciendo que el discurso vibre en intensidad se trata de una literatura marginal y popular la literatura deja de ser sobre una cuestión de maestros y pasa a ser una cosa del pueblo como lo concebía Kafka aquí es clave el concepto de desterritorialización de outlandish o líneas de fuga centro de literatura de Kafka el outlandish es una palabra que remite a lo extravagante a lo extrafalario se puede usar este procedimiento para plantear casi mismo el idioma oficial del yo y lenguaje mayor es atravesado roto por el idioma de la langue que se el langue se estira el inconsciente habla la langue lengua minoritaria particular que no se rige por la ley elíptica y normatiza sino que más bien por el sentido contrario se desterritorializa en relación al territorio oficial del lenguaje llamado mayor la langue sería entonces una desterritorialización del lenguaje una outlandish esa rareza por algo Lacan dice un tropiezo una equivocación que salta a todo sentido sin metáfora al abolirse la metáfora queda abolida cualquier función paterna la literalidad pura expulsa la metáfora una de las características más importantes de la obra de Kafka el mayor exponente de la literatura menor es el odio que le tenía a las metáforas y la manera en que las destruía decía en una de sus cartas las metáforas son una de las muchas cosas que me hacen desesperar de mi actividad literaria Kafka elimina deliberadamente cualquier metáfora simbolismo significación o designación la metamorfosis es lo contrario a la metáfora como en el sistema de representaciones de los ishir en Paraguay que les comentaba sus danzas ritualísticas convocan a las imágenes de sus dioses y ancestros es un juego literal donde no hay un detrás ni tampoco un después el relámpago del rito decíamos cuando llega al silencio una vez terminada la ceremonia hay desaparición podríamos decir nadificación las imágenes se apagan hay creación de un vacío allí donde un espíritu de un antepasado o un muerto reciente fue convocado al desaparecer dejan su marca en quien los convocó nadie sale indeme de ley diría de la metamorfosis de Kafka ya no hay sentido propio ni sentido figurado sino distribución de estado en el abanico de la palabra en donde los contenidos se deshacen de sus formas así como también las expresiones se deshacen del significado que las formalizan ya termino el devenir animal en la literatura kafkiana implica esa desterritorialización que constituye una salida una línea de fuga a lo inhumano responde lo subhumanos de un devenir animal devenir cucaracha devenir perro devenir mono no tiene que ver con ningún arquetipo ni sustituto paterno los animales de Kafka nunca remiten a una mitología corresponden exclusivamente a gradientes superadas a zonas de intensidades liberadas eso es todo chicos gracias Eugenia realmente muchas gracias muy interesante lo que has leído cómo se van tejiendo como decía al principio Estela con las cosas que vamos a ver es como que ha establecido la conferencia que leí el miércoles pasado de Guatari preparada para Japón claro justamente es un esquizo análisis como algo que ya no está centrado en el hombre por oposición a lo que Guatari piensa como un análisis centrado en cuestiones edípicas paternas etc es realmente muy interesante estaba tomando de Raúl y Daz también lo coleccionable para armar andamiajes lacanianos coleccionables con cada una de las presentaciones y cómo se van desterritorializando re-territorializando y nuevamente volviéndose a desterritorializar así que lo de Guaraní me esclarece a mí también el interés de Guatari en Latinoamérica tantos viajes yo me preguntaba digo pero por qué Guatari fue tantas veces claro buscando esta materia primera esta materia prima buscando este flujo que me parece ha quedado muy lindo y muy esclarecido con lo que has presentado bueno a este comentario una pregunta y abrimos a las preguntas ¿es que esto que leíste acerca de lo que podemos pensar como semióticas asignificantes por fuera de un significante si se quiere paternalista o de una dictadura del significante yo creo que sí definitivamente de hecho la caída del significante amo como producto del discurso analítico está escrito el producto del discurso es el producto el S1 el discurso hegemónico el significante hegemónico sobre todo pero muchas gracias si abrimos a la participación del público quien quiera preguntar Raúl y después Patricia Patricia buenas noches Raúl hola que tal acá recuperándome de una fuerte gripe por eso no pude estar el miércoles pasado disculpas de todos modos tranquilos que ya me hice el hisopado bien negativo está todo agua no se contagia por computadora no se contagia por su si me permite María Eugenia me parece importantísimo bueno me parece importantísimo porque he estado trabajando desde hace un tiempo liturater esa palabra y ese párrafo en donde Lacan habla de abarrancamiento es una palabra sin duda al menos poco común en nuestro idioma yo me fui a buscar qué significaba la palabra según varios diccionarios viene de barranco viene de barranco claro pero es la grieta o incisión profunda que las lluvias o los escurrimientos de agua producen mediante erosión en la superficie de los suelos podría sintetizar en erosionar en lo que se produce como fruto de la erosión fruto del agua de las lluvias me llama la atención que Lacan use esa palabra o por lo menos la palabra en francés que yo la traté de buscar y aparentemente está bien traducida y si me permite María Eugenia leería el párrafo donde lo dice porque lo dice en dos momentos uno dice lo que se evoca de goce al romperse un semblante es lo que en lo real se presenta como abarrancamiento por el mismo efecto la escritura es en lo real abarrancamiento del significado lo que ha llovido del semblante en tanto que él hace el significante ella no calca a este la escritura no calca al significante sino a sus efectos de lengua lo que de ellos se forja por quien la habla y casi al terminar su escrito dice para literar aterrizar yo mismo hago observar que no hice con el abarrancamiento que le da imagen ninguna metáfora la escritura es ese abarrancamiento mismo sin duda es complejo hay muchas cosas metidas ahí pero a ver yo y creo que en lo que planteaba María Eugenia está esto me parece que acá yo articulo este escrito con la tercera y en qué punto los articulo en esta palabra abarrancamiento con lo que dice en la tercera sobre que la tarea del análisis sería contrariar lo real o según Balaz la otra traducción es hacerle la contra al real el problema es cómo le hacemos la contra al real y el problema es cómo hacemos con el goce lo que me parece que está diciendo en estos párrafos es que no se puede disolver el goce a través de la interpretación significante y de lo que se trata más bien sería de evocar esos trozos de real y de ir erosionando el goce abarrancándolo pero no del lado del desciframiento significante estoy de acuerdo sí lo que pasa que es realmente a mí al menos me parece es es todo un tema o sea es todo un como no me animaría a decir un giro en la cama pero un momento princeps porque nos venimos preguntando hace muchos años desde siempre bueno qué hacemos con el real si no podemos hacer nada con el real del lado del desciframiento champoleonesco acá me parece que esta esta palabrita que lo que tiene de bueno es que sigue abriéndose y no se puede cerrar en diciendo ah es esto nos da una pista ¿no? totalmente gracias Raúl aparte me ponte que creo que eso de qué hacemos con lo real implicaría darle un estatuto de que se puede hacer algo sino que yo creo que el mantenerlo como vacío y como imposible da bastante pista bastante pista en la escucha en el trabajo en construir lo que sea ¿no? porque a veces no se trata quizás de hacer algo con lo real sino mantenerlo como real simplemente como así en la tercera dice hacer la cuenta es avanzarse claro gracias gracias Raúl Patricia y después Daniel creo que levantó la mano lo puso en el chat pero creo que levantó la mano ahí está bueno entonces Patricia y después Daniel ¿sí? gracias hola Maru gracias por tu trabajo estaba riquísimo es verdad multilineal unas bifurcaciones que difícil agarrar un montón de cosas pero pensé en dos cosas la primera y son preguntas dijiste que los guaraní no serían una raza eso dijiste me llamó la atención que dijeras eso ¿no? estoy pensando en el tema de raza ¿qué querrías decir con ser o no ser una raza? sí tengo un pensamiento pero me llamó la atención que tú lo plantearas y la otra una cuestión muy sencilla la gente en Paraguay cuando va a análisis habla en guaraní ¿cómo hablan? exacto estoy pensando ya en la práctica ¿no? sí gracias una vez preguntaba lo mismo en Buenos Aires en Paraguay se utiliza muchísimo lo que se llama el yo para entonces uno utiliza generalmente un paraguayismo recién yo le decía por ejemplo ererea eso quiere decir etcétera etcétera usamos mucho palabras en guaraní usamos mucho el guaraní cotidianamente y sí es decir esta gente está estructurada de acuerdo al idioma que habla entonces el guaraní es parte de nuestra estructura psíquica digamos lo de la raza creo que le ha quedado ¿no Patricia? la raza la raza puse porque justamente como un invento occidental tardío ellos lograron digamos la integración de las diferentes etnias de acuerdo a la guerra a su propio sistema de pugna entre territorios nunca se diferenciaron eso llama la atención a los antropólogos por ejemplo que nunca se llamaron raza de tal estilo por eso que yo señalé eso pero es como un pequeño gusto que me di nomás decir bueno efectivamente no existe la raza la raza fue un invento biopolítico ya me moler por decir algo ¿no? digamos que la raza es algo que la gente tiene o alguna gente tiene dentro de la cabeza como una ideología esperanza sí gracias sí gracias Patricia Daniel sí ¿me escuchan? sí Daniel hola hola a todos este a mí me pareció muy interesante la intervención principalmente digamos que este este cruce de lengua sin embargo yo realizaría una crítica que sería la la apropiación de del conocimiento sin realizar una una crítica ¿no? y de hacer de lado los lo que yo llamaría los saberes situados y bueno cuando inició la intervención María Eugenia yo recordé su nombre y recordé que había leído un texto de ella y bueno fui por él que se llama Delirios y Chamanes que apareció en me cayó el 20 sí y a mí bueno en ese momento el texto por sí solo no se pudo defender pero bueno ahora está quien lo escribió y yo quería preguntarle si ella podría establecer una relación bueno incluso cuestionar si la habría en torno al psicoanálisis y prácticas que han sido delegadas incluso en el mismo como la telepatía el ocultismo y bueno pero a mí lo que me interesa son las prácticas shamánicas es decir si si habría una si la hay primero y si habría una relación entre el psicoanálisis y las prácticas shamánicas bueno porque a mí me parece que este bueno esa es mi perspectiva a mí me parece que no están separadas sin embargo este conocimiento colonizador ha impuesto al conocimiento universal científico bueno justamente ya te te respondo o hay algo más en ese texto precisamente yo tomaba que efectivamente según Levi Strauss el psicoanalista y el chamán son parientes decían porque ambos practican no solamente la técnica de lo abreactivo y todo lo que significa sino que efectivamente es tan válido un chamán en su grupo como un psicoanalista en su propia sociedad cada grupo humano tiene su propio estilo de curarse y su propia manera de hacerlo entonces equiparable por supuesto que son entonces no sé no entiendo tu pregunta que me estás diciendo que yo coincido que sí efectivamente son prácticas son parientes son primas hermanas no sé cómo decirte el chamán y el psicoanalista practican exactamente con el con lo que es el dolor el sufrimiento y lo que el paciente en este caso diríamos nosotros trae a colación ¿no? con las técnicas quizás sean diferentes no entendí bien tu pregunta la verdad que exactamente que me Daniel ¿querés repreguntar algo? no sí me parece que sí no están separadas pero yo quería que profundizara más bueno si podría profundizar en esos elementos que que no le permiten separarlos como por ejemplo a mí me parece el uso de la lengua y el lenguaje que se hacen esas prácticas y del que se hace en el psicoanálisis por supuesto que yo no creo que se puedan hacer comparaciones exactas no las creo pertinentes tampoco si me pareciera creo que justamente haríamos un abuso de teorías que no corresponden a las propias realidades epistémicas de cada grupo y cada diferenciación ahora sí si hablamos de eficacia tanto simbólica como eficacia curativa si hablamos del ritmo de cada grupo con sus propias técnicas curativas sí hay altísima relación ahora no sé si corresponde hacer una comparación epistémica de cada uno de los propios sistemas de hecho en ese artículo yo hice traje a colación una serie de técnicas que son absolutamente útiles y tienen efectivas digamos para poner a las comunidades ahí yo le veo a Ticio Escobar que está presente y él fue uno de los que escribió ese libro Ticio quiere decir algo sería bueno Ticio Escobar buenas noches Tienes que sacar ahí estás muy buenas noches muy buenas noches sí yo creo que tal como señala María Eugenia hay como en el chamanismo una un fuerte componente de cura que por lo que yo entiendo coincide a través del lenguaje con muchos quehaceres que tienen que ver con el trabajo psicoanalítico así como yo lo planteo pero evidentemente hay una porción que comparten episteme y saberes y el chaman es una suerte de psicoanalista artista médico político en cierto sentido o sea es un personaje enormemente complejo desde el momento que las determinadas sociedades indígenas no separan sus saberes en dominios más o menos autónomos entonces son saberes transversales que también puede ser un mago o generalmente tienen delirios o formas de trabajo que son absolutamente inaccesibles para epistemologías occidentales que por lo tanto son extraordinariamente sorprendentes y que a veces conforman trabajan la performatividad de la palabra a un nivel que resulta reitero sorprendente ver el efecto que puede tener una palabra o una imagen sobre la cura muy directamente entonces yo estoy de acuerdo con lo que decía María Eugenia que son métodos totalmente diferentes pero de pronto coinciden como podríamos decir llamar así un poco abusivamente artista a la creación que haga un indígena o aplicar categorías nuestras pero yo creo muy saludable hacerlo yo creo que nombrar porque es una forma de acercarse y es una forma de encontrar indicios en otros lugares sin pretender trasladar una verdad a otra pero evidentemente es muy difícil sería yo no soy psicoanalista ni trabajo ni conozco mucho de psicoanálisis pero evidentemente en la palabra y en la en la acción y en gestos que de repente no creo que jamás un psicoanalista practique como son soplar o escupir o rozar con plumas yo mismo me he visto curado de enfermedades físicas creo que también las otras pero también no entiendo absolutamente cómo funcionan y no tienen nada que ver con lo que podría entrever que opera el psicoanálisis son mundos totalmente distintos que uno intenta encontrar relaciones creo para enriquecer su propio patrimonio de comprensión y no quedar encerrado solamente en una manera de explicar comprender el mundo y sus efectos muchas gracias ha sido muy didáctico y claro respecto a este punto porque no se trata de comparar porque si uno compara ya está pensando quizás occidentalmente algo que no sería pensable el lenguaje de la noche no puede pensar el lenguaje del día no pasa por allí pero Mario Eugenia para mí situó muy puntualmente la cuestión de la eficacia que tenga llegó esto y me detengo aquí ahora creo que Alicia tiene la palabra para hacer una pregunta porque a veces a mí me dicen pero bueno yo sé que soy analista soy analista y no pasa por allí pasa por una suerte de enriquecimiento que produce las visiones cruzadas esas visiones que al aportar estos campos traen aire nuevo y permiten no calcificar saberes que para mí es importantísimo para sacarlo del dominio de los especialistas bueno hay una pregunta creo que es de Alicia Alicia ah sí cuando leí la propuesta de María Eugenia bueno una curiosidad por los textos que ella citaba la bibliografía y entonces me puse a buscar y encontré un este un video de Bartolomé no sé si lo voy a decir bien Meliá 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 que es un lingüista antropólogo y dice algo que yo lo anoté que me parece que con esto y las intervenciones y estos cruces de aportes dice paradójicamente cuando paradójicamente cuando espérate que lo subrayé paradójicamente cuando la lengua se transmite oral es más conservadora porque son menos los cambios en cambio la lengua escrita favorece esos cambios dice que se mantienen los guaraníes se mantienen gracias a su lengua y su tradición es religiosa son llamados los teólogos de la selva muy espirituales no repiten son poetas creadores y algo que los diferencia dice es su sistema económico que es de reciprocidad ellos no venden las cosas porque vender es vengarse y dice que vivimos en una sociedad de venganza entonces esto como lo que siento es esto que no son cosas comparables como que nos abre a otra dimensión a otra bueno a otra dimensión gracias Alicia por hablar Maru no sé si querés decir algo le cité mucho a Meliá era amigo nuestro sí genial es verdad bueno gracias bueno Jesús Jesús Graciela Graham y Susana Bercovi Jesús hola buenas noches Maru querida felicidades por tu trabajo interesantísimo simplemente es un comentario nada más a propósito del título del título escuchar con los ojos y ver con los oídos esta presentación que has hecho y el título que has puesto a tu presentación me recordaron un tipo de escritura poética en donde hay algo de esto algo de yo diría un mucho no un algo sino un mucho de esto de escuchar con los ojos y ver con los oídos es los famosos caligramas que se llaman cuyo iniciador cuyo creador fue Apolliner 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 a fines del 19 principios del 20 y que en América Latina tenemos bastantes exponentes de este tipo de escritura está entre los argentinos Oliverio Girondo por ejemplo está Damaso Alonso entre los españoles Huidobro el chileno y esta escritura consiste en un texto poético más o menos breve hay textos que son casi casi haikus de muy pocas sílabas y de muy pocos versos de otros son más largos son escrituras cuyo texto al escribirlo asemejan figurativamente lo que se está diciendo entonces por ejemplo tenemos el caso de un zapato o un puñal que son caligramas de taboada o un pájaro también se habla sobre el pájaro en el poema y se está viendo un pájaro al leer el poema por la disposición de las palabras y las letras en la escritura un farol Apolliner tiene cualquier cantidad de caligramas él fue el iniciador de esto y simplemente era comentar que el título de tu presentación y un poco lo que decías me hizo acordar de estos caligramas cuya estructura insisto y repito para terminar es un texto poético más o menos breve cuya disposición tipográfica al estarlo escribiendo asemeja visualmente o representa visualmente lo que está diciendo el poema se habla de un puñal se habla de un zapato de un farol de una torre etcétera de unos pájaros y se dibuja con las palabras se dibuja con las letras es muy bonito eso muy poético María Eugenia gracias Chucho gracias Chucho Graciela Graciela Graham hola Maru cómo va qué alegría de verte en escucharte gracias varias cosas volví sobre esto que decía Raúl de qué hacemos con lo real y sobre la escritura y cómo para Lacan sobre todo en la ención aparece esta idea de operar por medio de la poesía entonces recordaba una anécdota que he contado en algunos trabajos que los que ya lo leyeron pero no sé discúlpenme qué es esa entrevista entre Lacan y Chomsky ¿te acordás Maru? que Lacan no va a ver a Chomsky y cuando él le escribe de de en el pizarrón y le pregunta esa es larga pero lo chiste le pregunta a Chomsky ¿qué hacemos con estos equívocos? con estas bebidas de la lengua y Chomsky le dice la ciencia lingústica no tiene nada que ver con eso que de eso se ocupen los poetas y dicen las lenguas que Lacan dijo entonces yo soy un poeta es una hermosa y después de eso en su seminario el día siguiente en esa semana dijo algo así como lo parafraseo no se orienten por la lingüística la lingüística es una ciencia muy mal orientada esto venía porque se había encontrado con Chomsky de esto que él esperaba de Chomsky y él le habla de esto de lo que vos llamabas la langue de estos residuos de la lengua de los actos fallidos de la bebida y me parece que eso hacemos con lo real eso hacemos con el litoral de lo real ¿qué hacemos con lo real? y eso se intenta tocarlo de alguna manera de esa manera que vos me interesó muchísimo esto que dijiste que se complementa así ¿está contando la palabra? de tu trabajo acá en Buenos Aires y de ese trabajo que fue publicado también que dijiste en ese coloquio acá que hicimos en Buenos Aires que fue tan interesante que donde apareció esa pregunta bueno vos analizás el guaraní me acuerdo perfecto de ese trabajo que es tan interesante como este y entonces bueno me parece que este asunto de la reducción de la metáfora que vos tomás en Kafka pero que además lo tomás en la escritura china y además la tomás en el guaraní por ahí por ahí se habló de la performatividad del lenguaje también son intentos de hacer con lo real no digo que lo real sea deje de ser lo imposible que lo real se abarque pero lo tenemos todo el tiempo en cuenta porque si no nos movemos en el puro simbólico y en el infinito del significante entonces eso hacemos con lo real me parece eso intentamos hacer con lo real y me parece que eso deduce de lo que vos decías Maru de estas escrituras que intentan reducir al máximo la metáfora bueno eso te quería decir además de agradecerte porque me encantó gracias Graciela no se te escuchó Maru no que en vez que ve a Raúl nomás que escribió una cosa que sí que tenés razón lo voy a leer entonces te parece Maru para que la gente sea bien o lo leo gracias Graciela gracias Graciela Raúl acá escribió en el chat y dice volviendo sobre la cuestión del abarrancamiento según la CAN y aprovechando lo que lo que de los caligramas decía Jesús es posible conjeturar que al señalar que eso del abarrancamiento no se trata de una metáfora se vuelve necesario que no pasemos por alto que más bien se trata su litura aterrizar de algo que le da imagen a lo real dar imagen podría ser entendido como localizar pregunta otra cosa si lo que importa es la langue no veo la necesidad de subrayar en qué lengua se analiza y Maru dice que está de acuerdo y Maru estás diciendo eso es lo que decía Graciela también claro ahí está bueno Susi Susi todo lo que abre pues volviendo a la cuestión ahí leía también en el chat que creo su lema decía que en ambos casos el chamán y el psicoanalista sería se trataría de un saber hacer de un saber hacer cuando Raúl intervino me dio la impresión de que él empezó diciendo qué hacer con el goce y luego nos deslizamos a qué hacer con lo real hubo como ese deslizamiento creo que Lacan con la cuestión del acto también pone digamos abre otro registro de la metáfora del significante y de todo lo que es lo simbólico el desciframiento este saber hacer tiene que ver también con el acto y con un saber hacer con lo real y un saber hacer con el goce que bueno no es lo mismo a mí me interesa mucho a pesar de todo de que decimos que no podemos transpolar son epistemologías diferentes psicoanálisis y chamanismo y por supuesto no se trataría de occidentalizar el chamanismo extrapolando categorías pero tal vez sí chamanizar el psicoanálisis un poquito en ese sentido que en verdad las anécdotas de Lacan que recopila Alush en el libro o la Lacan claro que no está lleno de intervenciones de gestos o cuando uno lo ve en los videos golpes de mesa bufidos este él actúa hay algo allí del acto que tiene efectos chamánicos también en ese sentido no sé cómo relacionar los chamanismo y psicoanálisis pero me parece interesante sin embargo hurgar allí por el lado del acto del saber hacer de este porque de algún modo este el analista se mueve en el mismo registro de eso que recibe y lo que lo que recibe es la langa con todo lo que eso podría incluir de acto de real de goce etcétera entonces este y también Lacan uno lo escucha y efectivamente es poético es toda una inventiva una invención a veces que no para una invención muchas veces muy luminosa pero de ahí la dificultad también para para leerlo y mucho más cuando uno tiene la idea de querer entenderlo es todo gracias yo pensaba en esto que vos decís y también lo que decía María Eugenia cuando Freud para traer también acá al convite a Freud dice que el niño percibe con su oído el orinar distinto de las niñas como si viera con el oído que hay algo distinto por el ruido entonces uno ubica allí también esto que dice María Eugenia como el psicoanálisis se acerca a correrse de la lengua corriente y pensar que puede haber un oído que está viendo por ejemplo ver con el oído el coito de los padres que no estoy viendo esto también es Freud otro poeta yo no estaría tan de acuerdo en occidentalizar tanto el psicoanálisis porque finalmente o sea no es una no es una una práctica absolutamente occidental es algo raro es algo raro me recuerdo la ciudad de Estambul porque se dice que Estambul es la ciudad más europea de Asia y la ciudad más asiática de Europa y el psicoanálisis parecía estar allí en ese lugar que Franco llamaba llamándolo Lacan de extraterritorialidad y creo que ahí es el aire que se nutre también en estos encuentros y algo que entonces comentaba recién con Estela cuando trabajamos los bosquimanos María Eugenia creo que nunca lo charlé con vos esto pero los bosquimanos como un pueblo no sé si decir pueblo en realidad porque cada palabra está como con una carga un grupo que anda por el Zara el Zara ellos son subsarianos el libro de Canetti justamente habla de metamorfosis y presentimientos en los bosquimanos lo que vos contabas de esto de lo de guaraní la manera la forma en que los cuerpos se distribuyen están diferentes es decir cuánto nos perdemos el cuerpo que no sabemos cómo utilizar bueno Juan quería hablar Juan llegaría ¿estás por ahí Juan? Juan Carlos no se te escucha ¿eh? Juan Juan no se te llega a escuchar no sigo hablando mientras Juan se puede comunicar esta cuestión de la metamorfosis que ubicaba Daniel Barujena ¿ahí estás? ¿no pude? ¿se escucha? ahora sí cambié de dispositivo me interesó lo que dice Susana no hay que occidentalizar el psicoanálisis me parece que sería como una tarea de territorializarlo un poco el 18 de febrero de 1970 Lacan en una de las en esa sesión del seminario de Lambert hablé varias veces de eso creo en este lugar Lacan comenta que tiene unos analizantes médicos que vienen de Togo y entonces habla de que el edipo en ellos no funciona el asunto de la misma manera hace una diferencia dice radicalmente así las sociedades etnográficas tienen un significante maestre más complejo y diferente que aquellas sociedades que suponen occidentales no está la palabra occidental creo no me acuerdo bien pero dice de donde donde el término sujeto tiene vigencia y donde hay además un engrane de la ciencia una depuración una producción de la ciencia a la que estaría ligada el término sujeto remito a esa sesión a mí me llamó la atención porque en algún momento en París hablaba Pradel de Latour y me suscitó esta interrogación porque hablaba de los tres registros de psicoanálisis aplicados a la experiencia de los Bamiliqué a la transmisión parental de los Bamiliqué a la castración en medio de eso ahora bien los tres registros construidos con Guedes con Cantor si ustedes pasaron por ahí con los nudos la topología más una elaborada yo no creo que se pueda trasladar tan así inmediatamente mecánicamente a a a todas partes del mundo primer punto entonces la extensión de los tres registros para todo hombre todo tiempo todo lugar es una aberración no es así primer punto y segundo punto a mí me parece que queda por interpelar ese trasfondo donde viene el psicoanálisis que me parece que no viene de toda la cultura se produjo en un lugar situado digamos me da la sensación de que nosotros estamos en posición como tal vez los chinos que se dedican mucho al psicoanálisis de interpelar un poco en qué punto el psicoanálisis podría no tener esa versión tan occidental a mí me parece a mí me parece efectivamente Lacan lo piensa occidental y me pareció escuchar cuando alguien vino de París hace poco decir declarar en tono enfático y bueno el psicoanálisis es occidental bien o sea que no podía surgir más que de cierta línea de acumulación de saber en Europa por lo tanto para mí eso es un problema digno de ser planteado hubiera querido creo que resonara más en la escuela este planteo de Eugenia porque bueno hay el guaraní como lengua está muy occidentalizado en vecindad pero de cualquier manera es una lengua que fue clandestina muchos años y hay que ver qué efecto subjetivo produce eso yo no creo bueno queda planteado algo entonces que Juan Carlos plantea esta cuestión de si puedo o no occidentalizarse el psicoanálisis y es interesantísimo para poder pensar pero con un problema que tenemos es que pensamos en occidental más allá de la lengua que no hable pensamos en occidental estamos atravesados por esto y ojalá pudiéramos no sé desterritorializarlo creo que hay unas preguntas más quiero dar lugar a las preguntas Sergio Sergio Campen Sergio que placer escucharte como siempre y el placer enorme que me da escucharte resulta el efecto que tiene es que se me vienen miles de cosas a la cabeza y quisiera decirlas todas pero bueno no voy a cortar por un solo lado nada más por eso por eso voy a ir por un solo lado porque se me vienen muchísimas cosas muchas imágenes a la cabeza hay cosas que me gustaría decir pero pensaba en función de alguna de las cosas que fuiste diciendo hay un libro de Luis Jean Calvert que se llama Historia de la Escritura donde justamente él rompe con la tradición acerca de bueno la pirámide rusoñana de las lenguas más evolucionadas y a las menos evolucionadas en función si tenían escritura o no y entonces él en esta historia plantea de que en realidad la escritura no tiene un origen común como una evolución de la lengua hablada sino que en realidad el origen de la escritura está en la pintura con lo cual no habría pueblos ágrafos en tanto y en cuanto todos pintaban ágrafos y eso me trajo la saga de Manuel Escorza sobre el levantamiento de los campesinos de Ayacucho en la década del 60 que son una saga de cinco novelas en donde una de las personajes es una tejedora ciega y entonces ella escribe en el telar lo que va a pasar es decir no está escribiendo historia porque no está escribiendo lo que pasó está escribiendo lo que va a pasar y le pide a Agapito Robles que en definitiva es un poco el líder comunero que es el protagonista de esta saga que lea para que sepa lo que va a pasar a ver si puede hacer otra cosa y digo todo esto me evocó de lo que vos estabas diciendo porque justamente esa sería una escritura hecha con la lana en donde no hay metáfora no hay metáfora porque no está hablando de la cosa pasada es lo que está por venir y es así literal bueno era este comentario porque se me vinieron muchas más cosas pero me quedo acá muchísimas gracias Maru gracias Sergio gracias Sergio ¿Quieres decir algo? Maru yo te diría como ya estamos en hora casi faltan unos minutos y no hay intervenciones si querés cerrar con algo querés decir algo que te haya quedado lo que tienes ganas quizá leerles un pequeño poema que me gusta mucho voy a leer en español ese encuentro acá si tengo a mano y con eso cerramos no sé si hay algo más he hablado de estos poemas que se llaman los cutubó este es muy lindo un par de sin más son poemas cortos así tipo un poco lo que decía el estudio canción de cuna esto está en guaraní pero yo iba a decir en castellano por ejemplo escucha el ladrar de los perros mi hijo duerme pues ven duerme pues niño que tu padre va a traer un venado moteado tu mascotita y una oreja de liebre para tu collar y del árbol espinoso frutas de varios colores tus juguetes me das pie para algo que quería leer porque está en tu argumento y no lo mencionaste yo que amo la poesía me encantó de la antología poética de Francisco Quevedo lo quería leer porque me parece hermoso retirado en la paz de estos desiertos con pocos pero doctos libros juntos vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos parece bellísimo la verdad que que lo hayas elegido para ponerlo ahí en la muerte bellísimo y tiene que ver con esto que te contaba de los rituales y sir también la convocación de los antepasados de los muertos Bueno muchísimas gracias Maru la verdad es que tal cual lo pensado después de leer el argumento fue maravilloso escucharte así que bueno tal vez es de andamiajes porque la gente que está escuchando muchísimas gracias Gracias Un placer Gracias a todos Muchas gracias Chao Chao Gracias Seguimos bien dos cositas antes de cortar va a intervenir un sábado el 21 de octubre Vivian Duvall que va a trabajar los cuatro conceptos y perdón 31 de octubre y el 21 de noviembre Cristian Laval va a hacer comentarios sobre su nuevo libro La soberanía de Estado ambas son actividades del día sábado con traducción simultánea que los esperamos para estas propuestas nos vemos en miércoles siguen los invitados de los miércoles el próximo invitado es Fernando Barrios después Gabriel Meraz y Susana Bercovich bueno y seguiremos así que buenas noches a todos buenas noches chau bye bye nos vemos y hasta el próximo miércoles chau chau chau